Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señores miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, atletas y a todos los integrantes de esta importante delegación que tiene la misión de representar a la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos Lima-Perú-2019. En nombre del Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, le hacemos la exhortación para que esa bandera que él acaba de entregarle a Nuestra Primera y Santana, que va a ser la banderada de los Juegos, sea izada muchas veces, acompañado de las notas de nuestro glorioso himno nacional allá en Lima-Perú, en estos Juegos Panamericanos-2019. Señor Presidente, señores invitados, vale decir en este escenario, ahora que estamos en la víspera de la partida, hacia este nuevo desafío que tienen nuestros héroes y heroínas deportivos que nos van a representar en esta importante jornada, que cada uno tiene su historia y que el solo hecho que estén formando parte de la delegación ya es un mérito, porque está precedido de un proceso clasificatorio que requiere para poder tener el derecho a participar. Y allí estaremos presentes en más de 30 disciplinas deportivas. Y esta delegación, señor Presidente, es sin lugar a dudas la que mejor preparada ha ido a unos Juegos Panamericanos. Esta delegación de atletas ha estado viniendo de un recorrido de participación, de competición, de base de entrenamiento, que ya va empoderada, muy segura de sí, conociendo a los adversarios que se van a enfrentar, con mucha seguridad para participar en escenarios que no le van a causar ningún tipo de temor. Eso, compañero Presidente, nos lleva a afirmar que no tenemos la menor duda de que vamos a superar a Toronto 2015. Ese es el reto, esa es la meta y yo sé que ustedes van por más. Muchas gracias. Danilo Díaz, Ministro de Deportes de la República Dominicana, ha tenido a bien dirigir importantes palabras de exhortación a los atletas que van a competir en estos Juegos en representación de la República Dominicana. Ahora el señor Presidente va a encaminar sus...